Desde el Salón Eloy Blanco de la Alcaldía de Caracas se respaldó el actual proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El apoyo mayoritario una vez más en la ONU con 187 naciones a favor ratificó que la hostil política debe cesar. Intervinieron ocho países a nombre de agrupaciones regionales, de la CELAC, del CARICOM, del Grupo 77, de los no alineados, de la Conferencia Islámica, de los países del sudeste asiático, para que el mundo escuchara no solamente la voz individual de los países, sino también que las principales organizaciones internacionales que agrupan a la inmensa mayoría de los países realmente tienen esta opinión. Por las medidas coercitivas y unilaterales, también impuestas a Venezuela, al país se le impide participar en la votación, por lo que desde la República Bolivariana se concedió este espacio para demostrar el acompañamiento del país a la isla caribeña. Por su parte, Johnny García Calle, coordinador del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, instó a desarrollar una campaña para donar dinero a la mayor de las antillas. Es el momento que los venezolanos con amor retribuyamos toda la solidaridad, todo el altruismo, todo lo que ha significado el amor que Cuba siente por este pueblo, para que nosotros hagamos una campaña que permita recabar fondos y lograr la adquisición de productos, materiales, medicamentos, materias primas, lo que podamos hacer en función de ayudar a Cuba en este momento. Muestras de respaldo que recibe Cuba ante la crisis económica que arrecia la agresiva política norteamericana.